Hoy yo voy a referirme En la labor de Baltierra, San Diego y también los patios Allí él era feliz, jugando con sus parientes Visitando a sus padrinos, que desde niño lo quieren La familia Villanueva siempre lo tiene presente Suerte siempre ha tenido, con mujeres y la gente De su madre ni se diga, que aunque ya no esté presente Desde el cielo me lo cuida, y desde allá lo protege Y ahí se los encargo mucho, a mi negro, a mi Tania Y a mi Junior, sí señor Su padre Francisco Armenta, mucho también lo quería Se agobiaba mucho en él, pero se le fue la vida Sus padres no están con él, solo queda su familia Vengan los hijos y sobrinos, que lo quieren y lo cuidan Es mujeriego y coqueto, eso nadie se lo quita Se pasea por Michoacán, por Jalisco y por Colima Villan para rematar, se queda en San Juan de Alima Allí tiene conocidos, y también buenos amigos Licochiro y el Chemita siempre han estado al tiro Y que no aparte Carmelo, estos sí son tus amigos Y tráigas en las bucanas, para que pistien conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!